... de Montenegro, que ha tenido la gentileza de invitar a la Universidad Nacional Peor de Gallo, somos la Facultad de Ingeniería Zotecnia, y esta energía últimamente está llamando la atención porque hay un descubrimiento que se ha hecho, supuestamente, hace unos días, ha salido en internet, donde hablan que dentro de la pirámide Keox hay un orificio que está lleno de lo que se llama muones. Los muones son las partículas subatómicas más pequeñas de la creación. Es decir, conocemos la siguiente composición del átomo. El núcleo, tenemos el electrón, el protón y el neutrón, ¿correcto? Pero lo que lo mantiene al átomo con vida es el neutrino. El neutrino es un muón, es decir, la partícula subatómica más pequeña del universo. Es tan poderosa que es la que rodea la Tierra y forma el campo magnético de la Tierra, que es 0.5 Gauss. Es decir, casi no se puede medir. Sin embargo, dentro de una pirámide de cualquier tamaño, pero respetando la forma original de Keox, que están ahí, ustedes ven que hay de cartón, hay de 25 por 25, hay de aluminio y de madera de 70 por 70, hay de palos, que están aquí de eucalipto, que tiene 3 metros por 3 metros, y hay dos de aluminio, la que está acá a la derecha, metro y medio por metro y medio, y la otra dos por dos. En cualquier parte del mundo, si colocamos una pirámide de cualquier tamaño, y respetando la forma de Keox, se forma un campo magnético similar al del planeta Tierra. Es decir, 0.5 Gauss. Y toda esa energía del universo se concentra, por ejemplo, en el ingeniero Bernardino Lalopú, que en este momento está acostado con la cabeza al norte y los pies al sur. Después, don Carlos Montenegro va a entrar aquí, para que le vamos a aplicar para una lesión que tiene, o si usted prefiere, don Carlos, puede entrar a cualquiera de estas dos. ¿Ya? Usted escoja, o esperamos un ratito, y entramos a esta. Se debe respetar la posición. Si ustedes aprecian, el ingeniero Bernardo Lalopú, se está armonizando molecularmente. Es decir, todas las moléculas de su cuerpo, que son en realidad uniones de átomos, se están magnetizando, y él en este momento se está armonizando. Si él tuviera, por ejemplo, hipertensión, se pone en esa posición, y se mantiene durante 30 a 50 minutos, y baja la presión a lo normal, 11.8, 11.9, 12.7, por ahí. Se estabiliza. Si la persona tiene gripe, es porque está con virus, ¿correcto? El virus de la gripe.